¿Qué es el método de cromatografía? Vamos a esperar que se seque un poquito y vamos a poner más o menos 10 gotas. Esperamos que se seque, ponemos otra gota, esperamos que se seque, ponemos otra, unas 10 gotitas. Y después vamos a poner la tirita de papel en este frasco que va a funcionar como una cámara de cromatografía que tiene la mezcla de solventes de eteriacetona. Ahí ya terminamos de hacer la siembra, ya pusimos las 10 gotitas de la extracción de pigmento. Entonces ahora voy a colocar la tirita de papel adentro de la cámara de cromatografía. Y tenemos que observar como la mezcla de solventes va a ir subiendo con el papel y va a ir arrastrando los distintos pigmentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!